Música Son los otros dos sitios en los que nos pueden encontrar Ahí se transmite en vivo, mi buen David También en vivo y también en grabación También en grabación, mire tenemos el paquetote completo Para que no se queje Para que no se queje que no se reproducen Ándale, tres por uno Y bueno, ahora sí vamos a platicar sobre el tema que nos atañe el día de hoy Esta semana y en general, bueno esta semana y la siguiente Porque todavía faltan un par de semanas Para que vayan haciendo huecos en sus apretadas agendas Cuéntanos, hola Natalia Hola ¿Cómo estás? Todo muy bien Todo muy bien, qué bueno ¿Qué te trae por acá? Pues, el evento El evento ¿Y qué evento vas a realizar? Quiero saber Mira, es un fin de semana de moda, arte y cultura Donde se combinan las tres en el mismo espacio Que el espacio es Natalia Razo Y ahí va a haber exposición de arte, de grabado, de pintura, proyecciones Va a obviamente haber dos marcas de indumentaria Que va a estar la mía y la de otra chica del DF Accesorios de piel O sea, en realidad es un evento, un encuentro para que varios artistas que están emergiendo Y están empezando, pues, se den a conocer ahí, interactúen entre sí Y, pues, también la gente, sobre todo, vaya y los conozca Y, pues, obviamente, gaste su quincena Un poco la intención Un poco la intención Sí, o sea, sí Y también va a haber gente que está haciendo cerveza artesanal Ahora ya Y mezcalito Porque, pues, son dos cositas que también nos gusta apoyar a la gastronomía un poco Yo creo que más que apoyar Mira, cuando hablas de cerveza Ah, exacto, ¿no? Como que Que nos gusta catar Ajá Eh, ¿quiénes te van a estar acompañando aquella... aquel fin de semana? ¿Quiénes? ¿Qué artistas? ¿Qué artistas? Eh, pues, va a haber poesía, de artistas de poesía Está Miguel Vélez, Juan Moctezuma, Isis Amanigo No puede faltar ahí en cualquier evento Sí Que se respete Después, va a haber fotógrafos Fotógrafos de moda y fotógrafos así de otras Como más de reportaje Ya, ya Alejandra Rajal Eh, Omar Soto, que me acuerdo Juan Bueno, va a haber como ahí Varios Y de diseñadores va a estar Lucía con su mezcla Con su marca que se llama Mestli Y Orgi, Marroquinería Va a estar la marca de cerveza artesanal Casa Álvarez Eh, y otro del mezcal que ahora mismo no me lo recuerdo, pero... Bueno, y varios, o sea, va a haber varios artistas Ahí va a estar también Pepe Grackmore Que también ha intervenido en varios lugares acá del centro Ya, ya Él va a intervenir un espacio ahí Y también va a exponer Bien, entonces Este, dices que va a ser un fin de semana Sí ¿De qué horas a qué horas? Sí, el sábado es a las 12 Empezamos a las 12 Va a haber actividades Va a haber grabado a la 1 Eh, después de ahí Pues toda la exposición de obras Y de los productos A las 7 va a haber un cóctel De agradecimiento Así como para dar a conocer más el espacio Porque ahora te digo la finalidad del espacio Bien Y, eh, va a haber una subasta también Con las obras que expondremos Y de la subasta será una rifa El día domingo El domingo solo va a ser de 12 a 3 de la tarde Y el sábado de 12 a 9 A ver, explícame eso de la subasta Y después de la rifa Con lo de la... Pues es que la gente que participe en la subasta Se le va a dar un boletito Y ya Y después se va a rifar un artículo De los accesorios de la marca De Natalia Raz Vientos Vientos huracanados Sí, va a estar... Va a haber actividades Es que es la idea, ¿no? O sea, que vayan, vean Sí, sí Compren y se diviertan Escuchen música Ah, me olvidé de la música ¿Quién va a estar rock and rollando? Hay una banda que nos está apoyando Los chicos de Sónica Que se llama... La banda se llama Música para Gatos Ok Está así empezando Y un DJ también Que va a tocar ahí baladas tranquilas Pero si quieren bailar Pueden bailar a las 7 de la tarde Una tardeadita Y tal vez Bonaché Ya, ya Sí Ya, ya Este... ¿Dónde está? ¿Dónde se va a llevar a cabo todo esto? Es en la Nueva Oriente Número 8 Interior 11 Más conocido porque está enfrente de Utopía Que bueno, creo que mucha gente ya conoce ese lugar Entonces como que sirve de referencia Y si no, está entre el Museo Amparo y... El Niño Ceguito El Niño Ceguito Le decís en septiembre Las tortas Los molotes Los famosos molotes Ajá Ajá Y uno te la la... Y por donde está el PRI Y donde está... Son PRIistas Exacto Ahí al ladito de... Sí, de hecho es la única casa, vecindad antigua de toda la calle ¿Ah, sí? Ajá Ah, mira, no me he dado cuenta de eso Sí, de toda la calle De la 8 entre la 16 y la 2 Sí, sí Está bonito el lugar Sí, de hecho Ya ha ido Este... Ahora Una preguntota Así como... Bueno, yo espero que sea una preguntota ¿No? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer un evento como estos? Porque... Pues la idea principal de... De lo que es Natalia Razo Es apoyar el diseño nacional El diseño local Emergente Independiente Al artista Al empresario Entonces como... Empezar a reunir estas personas Y apoyarlas Porque luego no tienen dónde exponer O no tienen dónde presentar sus obras Y pues así como que van a la obra Y todo el mundo ya empieza a jalar a sus propias Pues amistades cercanas Y de ahí ya conocen otros trabajos Entonces la idea principal pues es apoyar El trabajo que se está haciendo en Puebla Como diseñadores Ya, ya Artistas Ya, ya Ahora... Bueno, quiero que quede claro Supongo Este espacio tampoco es por sí mismo un espacio cultural O sea, es tu estudio, ¿no? Supongo Es mi estudio ¿Qué se va a adaptar este fin de semana para el evento cultural? Sí, bueno, el estudio ya va a quedar Bueno, el estudio ya va a quedar Esa parte de ahí Ese salón va a quedar ya para que cada mes se estén cambiando los exponentes Ya, ya, ya... Ya, ya... Natalia Razo De letra el Razo De letra el Razo De letra el Razo O Twitter El Razo es R-A-Z-S-O Sí, es italiano mezclado con Ánsia Sí, es un poco una raíz ahí medio... Es una raíz de todo No, más bien es más latino Pero eso no lo sabe nadie Ok Y... Ah, Twitter N-R-A-Z-S-O En el Razo Instagram Creo que hay... Sí, ya nada más Y la fanpage MySpace MySpace Tumberling Ándale Tumber... Todas esas cosas Por ahí se pueden contactar Este... Y ahora háblanos un poco de... ¿De dónde sale Natalia Razo? ¿Quién es Natalia Razo? ¿Por qué de repente se te ocurrió hacer esto? ¿Qué hubo? Es decir... Chismos... Ah, no es cierto Mira, si no te gusta Nada Pues... ¿Quién es Natalia Razo? Empezó siendo... Bueno Es una marca de indumentaria Empezamos siendo una marca para mujeres Para damas Y ahora vamos a expandir Para hombre Y niño Y niña Y tenemos una línea de accesorios también ¿No? Entonces la marca lo que pretende es Pues... Siempre como... Proyectar lo que es a la mexicana Todo, ¿no? O sea, hacer todo como a la mexicana Así inspirándose con conceptos de México Eh... Haciendo como técnicas de México Eh... El folclor Involucrar todo eso en lo que son La... Pues la esencia de la marca Ya, ya Sí, un poco recargado Medio naif Pues... Bastante... Ya verán Así van Ah... Y... Pues ahora Surge hacer el espacio El estudio Para aprovechar El... Pues todo el espacio que tenemos ¿No? Donde trabajamos Entonces pues también Para que se aproveche ese espacio Y pues ya llevamos tres años Ah... Con la marca ya llevo tres años Desde el dos mil trece Bueno... Entonces son dos años Dos años, ¿no? Estamos en el quince ¡Ojá! Dos años Digamos que desde el doce se empezó ahí Como a... Fraguar Sí, a fraguar y así Pero intensamente tres años Y pues este espacio Digamos que está... El taller tiene un año Ya, ya Ya, ya Acá, tenemos un año En el centro, ¿no? Pero... Pues va... Va muy bien Va muy bien ¿Sí? Va muy bien, sí Poco a poco Pero sí, está ¿Cómo has visto todo este cambio En este pequeño tiempo que llevas? Pues mucho mejor O sea, al tener ya un espacio Donde la gente te pueda visitar Y ver tus prendas Tenemos la venta de las prendas ahí Y en otras boutiques de Puebla Ya, ya O sea... Ok Ajá Sí ¿Y cómo en... ¿En qué lugares? En Cholula En Cora Cora En el centro En Soda O Fitters Que está por los sapos Y en La Paz ¿Y dónde más? Y bueno En el estudio Ahí también se venden las prendas Bien Por el momento Sí Sale Pues de repente Si vamos a escuchar una rolita Y después regresamos con más Un poquito más de carne A ver qué nos podemos encontrar por acá Y bueno David Escuchamos la primera rola ¿Qué te pase? Que no me acuerdo cómo se llama Ja Sí, 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 sí Están en mente al desnudo Vamos a escuchar a La Carlota Hablando de proyectos poblanos Un grupo pues poblanísimo También antiquísimo Este proyecto que ya lleva años Me parece que No sé si igual Llevan por los nueve o los diez años Y no es que más Y pues bueno Vénse una escuchada Ahorita volvemos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!